representar, como ya dije, las inquietudes de nuestra región. Por lo tanto, nosotros estamos convocando en este pacto no a las fuerzas políticas institucionales, sino a los ciudadanos. Son acuerdos que se tienen que hacer entre la misma gente. Sí, pero ¿cómo nos van a tratar de llevar al legislativo finalmente? Porque ahí es donde se toman las decisiones. Lo vimos con el tema de Lima, ¿no? Finalmente vinieron todos los niños de todo el país. ¿Cómo llevar esto de los ciudadanos precisamente a las iniciativas? Bueno, yo creo que en el marco de una verdadera democracia, una plataforma de estas permite canalizar voces que construyen una fuerza política que compite desde la ciudadanía con las fuerzas institucionales. Si tú te refieres, la iniciativa tiene que ser formulada de alguna manera, es por eso que un abogado está redactando un amparo colectivo y en su momento, o sea, una propuesta en forma para esa aventura. Bueno, existen mecanismos ya dentro del sistema legislativo mexicano, bueno, en particular el de Baja California, ¿cómo la hacen? ... esa representación. Un sistema que realmente no está cumpliendo lo que debiera. Y por último, un raro de su orgullo, el orgullo de la región. O sea, no estamos viendo nada que no merezca. O sea, Baja California, a partir de esa plataforma, puede ser ejemplo de ese progreso político. Creemos eso. Este es el plan, este es el plan, y ahorita ustedes lo van a tener, y me parece que es bastante ambicioso y bastante común. Yo creo que también la noticia, es la participación ciudadana activa en la toma de decisiones, no conocemos otra forma. Yo creo que también la noticia es el por qué en un mes se acumularon 138 mil likes. Y esa es una noticia, porque dicen mucho que la ciudadanía está en conforme con la manera tradicional que tienen ellos de expresar sus sentimientos. Y ahora pues he encontrado aquí una plataforma para poder pasar. Pero realmente esa es la noticia.